Padre Francisco Padre Francisco Le han agregado un nuevo clavo al crucifijo Para olvidarlo en la pared Padre Trabajo ¿De qué milagros habla usted? Techo y debajo La tierra donde cultivar La razón Y la fe Padre Francisco Habrá que multiplicar paneles para el pueblo De lo contrario no habrá Dios Padre Francisco Ya no podemos darle al César lo del César Pues se lo lleva sin pedir Alce Para invocar la protección de los hermanos Cuyo pecado fue nacer Sin control Ni calor No podemos darle al César lo del César Padre Francisco No le preocupe No le preocupe Que lo llame el comunista Con estandarte ese alto amor No podemos darle al César lo del 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 César Háblele al César lo del 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 C Gracias por ver el video